Las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar sobre nuestra transfiguración, nuestra conversión a la vida nueva de Dios. En este sentido, el proyecto liberador de Dios en Jesús no se lleva a cabo a través de esquemas de poder y de triunfo, sino por medio de la entrega de la vida y del amor que se da hasta la muerte. Ese es el camino que conduce a nosotros también a transfigurarnos en hombres nuevos. También nosotros, de alguna manera, estamos llamados a vivir aquella experiencia de los discípulos, a contemplar a Jesús en su dimensión más profunda, a través de la escucha de la palabra y del alimento espiritual para fortalecer nuestra fe y nuestro camino de discípulos del Señor. El relato de la transfiguración de Jesús, más que una crónica de acontecimientos, es una página de teología. Ahí se presenta una catequesis sobre Jesús, el Hijo amado de Dios, que a través de la cruz muestra un proyecto de vida. El mensaje fundamental es el siguiente. Jesús es el Hijo amado de Dios, a través del cual el Padre ofrece a los hombres una propuesta de alianza y de libertad a través de la donación de la vida, de la entrega total de sí mismo por amor. De esta forma es como se realiza nuestro paso de la esclavitud del egoísmo a la libertad del amor. La transfiguración anuncia la vida nueva que de ahí nace, la resurrección. Los tres discípulos que comparten la experiencia de la transfiguración se niegan a aceptar que el triunfo del proyecto liberador del Padre pase por el sufrimiento y por la cruz. Ellos solo conciben a un Dios que se manifiesta en el poder, en los honores, en los triunfos, y no entienden a un Dios que se manifiesta en el servicio, en el amor desinteresado. ¿Cuál es el camino de la Iglesia de Jesús? ¿Cuál es el camino de cada uno de nosotros? En particular, ¿es un camino de búsqueda de honores, de influencias, de cercanía al poder, o por el contrario, un camino de servicio, de lucha por la justicia, por la verdad, de amor que se hace don? Es en el amor y en la donación de la vida donde buscamos la vida nueva aquí anunciada. La actitud de Pedro, quedarse en la montaña, es el peligro que corremos cada uno de nosotros. Vivir una vida espiritual intensa pero cerrada, sin contacto con el mundo y con la vida de cada día. Vivir en una burbuja, podríamos decir. Jesús nos invita a bajar de la montaña, volver a la vida cotidiana, eso sí, renovados y fortalecidos por aquella experiencia de la transfiguración. Los discípulos, testigos de la transfiguración, parece que tampoco tienen muchos deseos de bajar del monte y enfrentarse al mundo y a los problemas de los hombres. Representan a todos aquellos que viven con los ojos puestos en el cielo, pero alejados de la realidad concreta del mundo, sin voluntad de intervenir para renovarlo y transformarlo. Sin embargo, la experiencia de Jesús obliga a continuar la obra que Él comenzó y a volver al mundo para hacer de la vida un don y una entrega a los hombres que son nuestros hermanos. La religión, queridos hermanos, no es un opio que nos adormece, sino un compromiso con Dios que se hace compromiso de amor con el mundo y con los hombres. Les deseo un bendecido domingo. Gracias. 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 Gracias.